Autoridades confirmaron que en la noche de Navidad ocho personas resultaron quemadas por pólvora en Antioquia. Uno de los afectados es un menor de edad quien sufrió heridas en la cara por la activación de elementos pirotécnicos en Caldas. También se presentaron inconvenientes en municipios como Guarnes, Sabaneta, Cocorná, San Vicente y Don Matías.